conocer el lado virgen de los andes la cultura ancestral y la experiencia que toda persona debería de vivir al menos una vez en el tiempo el destino que está más allá de todo que te abre la puerta la oportunidad de conocer la tradición y las costumbres de esta tierra te dejará llena de emociones historias y leyendas que podrás compartir piscobamba la novia de los andes tiene magia